Las esquinas podrían determinar el resultado en el combate entre Canelo y Chávez Junior. Los Reynoso y Beristain se presentan ante los medios de comunicación para hablar de la pelea. Al llegar y verse hay cordialidad y se saludan, parecen buenos amigos. Pero en cuanto tienen el micrófono, el ambiente se vuelve hostil. Chepo habla sobre el odio deportivo. Yo creo que hay un pique, hay un pique por tantos años. Esta pelea se iba a hacer hace 10 años más o menos que Saúl retó al Junior ahí en Guadalajara, una función que hubo en Guadalajara. Eddie Reynoso le resta un poco de importancia a los logros de Beristain para este combate. Podrás tener al mejor entrenador del mundo, al que más logros haya tenido, pero si no conoces los alcances del boxeador yo creo que a veces es difícil. Nacho no se calienta. Ante las palabras trata de guardar la composura como hombre experimentado. Se quieren calentar el boiler, como dicen en el box, pero yo siempre he respetado mucho y a este joven le reconozco mucho su trabajo. A final de cuentas, Eddie reconoce las peligrosas cualidades que el Junior ha heredado de su padre. Eso es por genética, más que nada el aguante que tiene él, tiene muy buena quijada. Guerra de esquinas entre entrenadores previo al llamado a la gloria, entre Canelo y Chávez Junior. Sábado, por la casa del boxeo, René Romero, Azteca Deportes.